Hola, este es el sorteo en agradecimiento de las compras de septiembre. La verdad es que fueron muy poquitas. Aquí tengo los números que no di. Son bastantes. Se supone que era del 1 al 30. Pero bueno, aquí están los que no di. Aquí como ven tiene la fecha. Oye, se le volvieron al final. Bueno, esos son los que de septiembre. Aquí tengo los papelitos del 1 al 30. Voy a volar rápido. Es una alarma de un carro. Bueno, no están quedando doblados de la misma manera. Pero esperemos que no me salgan números que no di para que esto sea rápido. Y no lo había hecho porque aún no enviaba los premios de hace no sé cuánto que tenía que enviar. Pero ya por fin. Pero como verán, las ventas habían estado muy muy bajas. Ya les había comentado que los envíos me salieron más caros porque el total del peso era más de un kilo. Entonces ahí aumenta considerablemente el costo del envío, por lo que se salía de mi presupuesto y las ventas no ayudaban. Hasta ahorita pude enviarlos. Ya los envié todos, ya no tengo ningún envío pendiente de premios, de pedidos sí. Estamos esperando a que lleguen los, el total de sus productos para poderles enviar sus pedidos. Por favor, no tienen los papelitos. Al principio se los di y no les expliqué ni siquiera para qué eran. Pero ahí está. Del 1 al 30. Bueno, mi nena ya se durmió. Yo quería que ella los sacara. Aquí están todos. Revolvemos, revolvemos. y saco uno este uy salió otro este es el número número 13 vamos a ver si no lo tengo aquí 8, 11, 12 y si lo tengo uy que mal, otro otro, otro, otro este este es el 12 y creo que también lo tengo si también ay que se revolvieron un poquito bueno, otro a ver si el primero debe ser vencido vamos a tomar más uno 21, vamos a ver si el 21 no está 13, 15 parece que no bueno según esto no, el 21 es el número ganador si tú tienes el número 21, tienes hasta el sábado a las 8 pm para contactarme y reclamar tu premio el premio son 250 pesos en productos disponibles para venta inmediata te recuerdo que no participan los toppers toppers ni sartenes ni la licuadora ni productos nuevos solo lo que está en el álbum de productos disponibles octubre pero tampoco entran los que subí recientemente que son productos IM los demás si entran perfumes cremas eso sí y sí bueno tratar también de que sean productos pequeños para que no no sobrepase el kilo y tu envío pueda salir lo más pronto posible o si es entrega pues la entrega sea bueno con las entregas no tengo mayor problema entonces el ganador fue el 21 salieron 3 números 12 13 pero estos yo tengo los boletitos así que el 21 es el ganador bye gracias Gracias por ver el video.